Doctor, ¿cuál es ese ambiente propicio para que se reproduzcan los virus? Usted no ha hablado, se puede limpiar, pero hay muchas teorías del que vive en una zona fría y se va para una zona cálida que porque la temperatura alta pues mata el virus. ¿Qué tan cierto es eso y esos ambientes que propicien la reproducción? Bueno, recuerden que este virus necesita o de un animal o de un ser humano para reproducirse enormemente dentro del organismo. Entonces, en ese sentido, los climas por sí mismos no son ni una limitante ni una posibilitadora. Lo que sí hay que tener en cuenta es que las defensas del organismo se pueden ver afectadas cuando hay cambios climáticos. Por eso se trata de que yo haga ese cambio o esa transición entre un clima cálido a un clima frío o viceversa, lo haga de forma transicional y llevando algunas medidas de protección. Si yo estoy en un clima cálido y voy a ir a un clima frío, me debo proteger, me debo cuidar. Yo debo cuidar la temperatura corporal porque, entre otras cosas, es un mecanismo de protección del organismo. La temperatura que cada uno de nosotros tiene es un mismo mecanismo de protección. Entonces, esos cambios bruscos de temperatura yo los debería suavizar. Pensando más en el asunto de defensas que en la multiplicación o replicación del organismo. Yo tengo una pregunta, si nos vieron Semana Santa, mucha gente de pronto va a ir a la costa. Aire acondicionado, ventiladores, ¿pueden ser propagados? ¿Potencializar que estos nos den? Mire, todos los mecanismos de aire acondicionado requieren un mantenimiento. ¿En qué consiste el mantenimiento? En una limpieza de los ductos y de los factores generadores de esa limpieza. Entonces, aquí debemos tener exactamente el mismo cuidado. Un aire acondicionado de una familia requiere un mantenimiento muy esporádico. Pero un aire acondicionado de una organización, de una empresa, de una oficina con altas aglomeraciones de personas requiere un mantenimiento mucho más frecuente.